¿Qué es el abc del heladero? Bueno, vamos a hablar ahora del abc del heladero, que es conocer todas las materias primas, pero principalmente esto. Los azúcares son la parte más importante que tenemos que conocer, o sea, entender los distintos tipos de azúcares y todas sus propiedades. Acá tenemos los azúcares que se usan normalmente en el helado, por eso siempre hablo, cuando hablamos del azúcar común hablamos de sacarosa, no decimos azúcar porque todo esto son azúcares. Siempre el azúcar genérico, el que más está dentro de cualquier fórmula y después lo que se llaman azúcares alternativos. Los azúcares alternativos se aplican en sustitución de la sacarosa, o sea, cuando uno hace una fórmula, primero coloca todo sacarosa y después empieza a sustituir en función de si quiere bajar el dulzor o quiere aumentar los sólidos o quiere aumentar el anticongelante. Los azúcares alternativos hay un límite de cuánto se puede usar, normalmente de un 20 a un 40% de la sacarosa se reemplaza por algún alternativo. Después cuando hagamos una fórmula vamos a ver exactamente residuo seco total o sólidos totales, o sea, si le sacas todo el agua lo que queda. Bueno, ahí tenemos dos de los parámetros principales, de las características principales de los azúcares, el poder dulcificante y el poder anticongelante. ¿Qué es esto? Por eso hablamos de que en el helado participan distintos tipos de azúcares, porque todos tienen distintas propiedades. Algunos tienen más dulzor, otros menos dulzor y otros más o menos anticongelante. Vamos a ver qué es cada cosa. POD, eso quiere decir poder dulcificante o poder dulcificante. El dulzor relativo, en realidad es un valor subjetivo, a mí nadie me va a decir que es más dulce que otra cosa. Entonces, como es algo subjetivo, se establece una convención. ¿Cómo se obtiene esto? Se hace un ensayo, es algo empírico. Se toman 100 mililitros de agua y se le agregan 10 gramos de sacarosa, o sea, de azúcar común. Se mezcla, se prueba y se dice que eso equivale al 100% de dulzor. Siempre manteniendo los 100 centímetros cúbicos de agua, se agrega otro tipo de azúcar, por ejemplo, sacarosa. Empiezo a agregar hasta llegar al mismo dulzor. Ahora, ¿qué pasa? Para llegar al mismo dulzor con destroza que a la sacarosa, en vez de agregar 10 gramos, tuve que agregar 12,5. O sea, que es un 25% menos dulce. Por lo tanto, es solo el 75% de dulce respecto de la sacarosa. Caso contrario, la fructosa. Empiezo también, 100 mililitros de agua, comienzo a agregar fructosa. Con 6 gramos de fructosa llegué al mismo dulzor que con 10 de azúcar. Por lo tanto, es un 40% más dulce. De ahí que es 140 comparado con la sacarosa. Esto es por comparación y después por convención se dice que la sacarosa tiene 100 y en función de esta se comparan los demás. Van a ver que solamente hay dos azúcares que utilizamos más dulces que la sacarosa. La fructosa y el azúcar invertido. Todos los demás son menos dulces. ¿Y por qué es importante que sean menos dulces? Porque es una manera de hacer que el helado siga teniendo la cantidad de azúcares totales pero con menor dulzor. Y fíjense también que hay azúcares que tienen el poder anticongelante más alto. Por ejemplo, la destroza, la fructosa y el azúcar invertido. Y otro que es igual que es la lactosa. Ahora, ¿qué es el anticongelante? ¿Cómo? Bueno, puede haber, depende, puede depender del autor o de la pureza del ingrediente que se haya medido, de la cantidad de agua. Porque la glucosa deshidratada 30D debería tener un 95% de secos, o sea de sólidos totales. Pero hay algunas que tienen 92 o 94. Entonces, como hay agua, eso cambia, modifica levemente. ¿Cómo? No, porque todas proceden del mismo lugar. Todas salen del almidón del maíz. Pero puede ser más que nada por la pureza, por el agua. O sea, si tiene más agua, menos agua. Difieren en poca cantidad. Ustedes, básense en lo que dice ese módulo. Esta presentación es un poco más genérica. Hay pequeñas diferencias. O sea, no muchas, pero vienen de ahí las diferencias. Después otra cosa, que esto es bibliografía de Carpigiani. Hay algunas cosas en la bibliografía de Carpigiani que yo no comparto. Que no lo veo muy confiable. Yo de hecho, cuando hago los cursos para Carpigiani, trabajo con toda la información mesiológica que tengo yo. Todo lo que está ahí, lo saco de un instituto en Italia que vendría a ser como las normas IRAM en Argentina. O sea, que es un instituto oficial que te da valores exactos. O sea, es a través de una página web que hay que suscribirse y pagar para sacar la información. Yo saco la información de ahí que es lo más confiable que hay. Y es lo que tienen ahí escrito. Acá, ¿qué pasa? No me puedo alejar de lo que tengo en la bibliografía de Carpigiani. Si no, es lo mismo que me preguntan usted, me preguntan en los cursos. Pero es más confiable eso que esto. Bueno. ¿Qué es el anticongelante? Si uno ve la palabra anticongelante, es la capacidad que tiene un elemento de bajar el punto de congelamiento del agua. ¿A qué temperatura se congela el agua? A cero grados. O sea, al nivel del mar a cero grados el agua se congela. ¿Sí? Ahora, si al agua comienzo a agregarle azúcar, empieza a bajar el punto de congelamiento. Y acá se aplican lo que son las leyes de Raoult. Raoult era un científico francés que se dedicó al estudio de las soluciones. O sea, solutos y solventes y las distintas cosas que sucedían ahí. ¿Cómo se hace la experiencia? ¿Y de dónde sale el poder anticongelante? El poder anticongelante es un número científico que proviene del peso molecular de los azúcares. Cuanto mayor el peso molecular, menor el poder anticongelante. O sea, que se puede decir que es inversamente proporcional al peso molecular. Sustancias de peso molecular muy alto tienen bajo poder anticongelante. Y las de menor peso molecular, mayor el poder anticongelante. Esto ya son conceptos de química cuando hablamos de molaridad. No sé si se acuerdan en la secundaria de molécula, gramo, mol. ¿Qué era un mol? La cantidad de moléculas que entraba en un gramo de sustancia. Haciendo un... Esto es solamente ilustrativo, no tiene mucho que ver con la realidad, pero para que se entienda. Vamos a suponer que acá tengo un gramo de sacarosa. Y acá tengo un gramo de destroza. Según dice la tabla, la sacarosa tiene 100 de anticongelante y la destroza 180, o sea casi el doble. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia entre el peso molecular. El peso molecular de la sacarosa es 342, por ejemplo. Ahora, y el de la destroza, 236. Para hacerlo que se entienda bien. En un gramo de sacarosa entran esta cantidad de moléculas. Y en un gramo de destroza... Entra el doble. ¿Sí? ¿Por qué? Peso molecular inferior, en un gramo entra más cantidad. ¿Está? Bien. ¿Por qué esto es importante con el punto de congelamiento? Porque lo que determina que el agua se congele a mayor o menor temperatura, no es el tipo de molécula, sino la cantidad que hay. Porque es el movimiento intermolecular lo que hace generar calor interno o calor dentro del agua. Que evita el congelamiento. Un ejemplo tonto, pero simple de entender. Si nos encierran en una cámara frigorífica a dos personas, a 25 grados bajo cero, en dos horas estamos muertos. Si nos encierran a 100 personas y empezamos a movernos, zafamos por ahí. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. ¿Eh? Por ahí. Esto es más o menos lo mismo. O sea, el movimiento de las moléculas hace que se deprima el punto de congelación del agua, el freezing point. Entonces, cuanto más pequeña es la molécula, o sea, menor peso molecular, más entran en un gramo de sustancia, por lo tanto, mayor movimiento intermolecular, mayor calor dentro de la solución. ¿Sí? Ahora, para hacer eso se aplica una ecuación, una de las leyes de Raúl, donde se usa la constante crioscópica del agua, se usa el peso molecular del azúcar a estudiar, y, o sea, empíricamente vendría a ser esto. Por ejemplo, tomo 10 mililitros de agua, y en esos 10 mililitros de agua agrego un gramo de azúcar. ¿Sí? Esos 10 mililitros de agua a cero grados, si fuera agua destilada, se congela. Agregándole un gramo de azúcar, en vez de congelarse a cero grados, se congela a 0,012. Perdón, 0,016. ¿Sí? O sea que bajó el punto de congelamiento. Si en vez de poner un gramo de azúcar, pongo un gramo de destroza, lo hace a 0,32. O sea, el doble. ¿Sí? Requiere de más frío para congelarse. Una vez que se hace el estudio con cada uno de los azúcares y se obtiene, pues eso es empírico, hay que hacer directamente la experiencia y ver, medir el freezing point. El freezing point es la temperatura a la que se forma el primer cristal de hielo. Eso se hace en un crioscopio. Son ensayos crioscópicos que se hacen. Se hace una solución, se empieza a bajar la temperatura y cuando se formó el primer cristal de hielo, ahí se toma la temperatura. Eso se hace por conductividad. ¿Vieron que les mostré una máquina que era el trítico, esa que cocinaba arriba y enfriaba abajo? Bueno, esa máquina tiene un sistema que se llama sistema iónico de control del congelamiento. Tiene un electrodo en la parte de atrás y otro en la puerta. Y lo que hace es medir la conductividad de la mezcla. A medida que el agua se congela, pierde la conductividad, o sea, pierde la capacidad de conducir la corriente. Acá pasa lo mismo. Cuando empieza a haber variaciones en la conductividad de la mezcla, quiere decir que se empezó a formar hielo. Y de esa manera se determina cuando se formó el primer cristal de hielo. Es simplemente como si fuera un tester, no un ómetro, mide la resistencia. Donde hubo una variación quiere decir que hubo un cambio, o sea, que empezó a congelarse. Y ahí se determina la temperatura. Una vez que se determina esto, ¿qué se hace? Ese 0,016 se dice que es igual a 100. Entonces, para hacer un número más fácil, se dice que la sacarosa tiene 100 de anticongelante. Se hace la misma experiencia para todos los azúcares. Se compara proporcionalmente con la sacarosa y se sacan los distintos valores. Entonces, la sacarosa por convención tiene 100 de anticongelante y la destroza 180. O sea que es un 80% más fuerte en cuanto al anticongelante. Casi el doble. Hay azúcares que son más, por ejemplo, la fructosa y el azúcar invertido. Y hay otros que son de menor poder anticongelante. ¿Por qué? Porque son moléculas más pesadas que la sacarosa. Por ejemplo, los distintos tipos de glucosa y la maltodestrina. La destroza, la glucosa de la 42 a la 30 e incluso la maltodestrina, todas provienen de una única fuente, que es el maíz. Todos esos azúcares son derivados del maíz. ¿De dónde proviene o cómo se hace esa extracción? Vieron que al lado de cada número dice DE. ¿Qué quiere decir DE? Quiere decir dextrosa equivalente. La destroza equivalente va desde 0 hasta 100. 100, ¿a qué equivale? A la destroza en estado puro. O sea, ¿qué es lo que tiene 100 de DE? La destroza misma. La destroza en estado puro. Esto es destroza. ¿Y qué es la destroza en estado puro? Esto es una molécula sola de glucosa, un monosacárido, glucosa pura. ¿Sí? Ahora, todo esto parte del maíz. ¿Qué es lo que tiene 0 de DE, el almidón? El almidón de maíz. ¿Por qué? Porque es una cadena muy compleja. Vamos a dibujarlo. En realidad no es así. El almidón es una cadena ramificada. Pero esto va a servir solamente para que se entienda el ejemplo. ¿Qué es un almidón? El almidón podemos decir que es la máxima expresión de un hidrato de carbono. ¿Sí? Por eso cuanto más hidrato de carbono comamos, peor para nosotros. Ahora, este hidrato de carbono es una molécula tan grande y tan pesada, tiene un peso molecular tan alto que el poder anticongelante es muy bajo. Se dice que tiene 0 de DE. Después del DE se puede calcular el poder anticongelante también. ¿Está? Esto es almidón de maíz. ¿Qué se hace? Se toma almidón de maíz, o sea, la maicena que todos conocen, se le agrega agua, se hace una solución, y se le agregan dos enzimas. Una se llama alfa y la otra beta-amilasa. ¿Qué hacen esas enzimas? Las enzimas que son catalizadores. ¿Un catalizador qué es? Un elemento que acelera una reacción química. Acá lo que hacen estas enzimas es romper la unión entre las distintas moléculas. Esto originalmente era almidón. Al romperlo de esa manera obtengo el primer subproducto. Entre 5 y 20 de DE están lo que llaman maltodestrinas. Sigo avanzando, sigo rompiendo. Esto no es real porque esto en realidad, dos moléculas de glucosa se llaman maltosa. O sea, es solamente para que se entienda. Sigo rompiendo, o sea, ¿por qué? Porque avanza el proceso. Esto a medida que se aumenta la temperatura y se aumenta la cantidad de enzimas, se va rompiendo cada vez más. Entre 30... Entre 30 y 62 tenemos lo que se llaman jarabes de glucosa. Todo esto, o sea, desde acá hasta acá, porque esto obviamente es un jarabe, una mezcla. Después hay procesos para separarlos. Esto se forma un jarabe que se llama... Estos son oligosacáridos. ¿Qué quiere decir? Oligo quiere decir mucho, sacáridos, azúcares. O sea, que es una mezcla de distintos tipos de azúcares. Un jarabe de glucosa que nosotros compramos es una mezcla de oligosacáridos. Si yo continúo después el proceso y rompo por completo, hasta la mínima expresión, o sea, ya estoy ahí a nivel moléculas, llego a qué? A una glucosa sola. La glucosa en estado puro, que es la glucosa o destroza. ¿Sí? Lo que pasa es que uno a veces confunde el jarabe de glucosa con la glucosa pura. Pero en el jarabe de glucosa no hay solo glucosa. Hay una mezcla de oligosacáridos. ¿Está? Ahora, cuando llego a la mínima expresión, que es el mínimo peso molecular, saco lo máximo de ese producto. O sea, lo máximo en poder anticongelante, que va a ser el 100 de DE. O sea que la destroza tiene 100 de DE. O sea, tiene 180 de poder anticongelante. La glucosa 30 tiene 180 por 30%. ¿Cuánto es 180 por 30%? Por 1,8. 180 por 30%. Por ciento, 54. ¿Cuánto tiene? Bueno, ahí dice 56, ¿no? Ahora, por ejemplo, la glucosa 38, 180 por 38% me da 70 y así sucesivamente. Del DE se puede calcular el poder anticongelante. ¿Está? ¿Por qué? Quiere decir el porcentaje de similitud que tiene esto con la destroza. Por eso, de un mismo ingrediente original se pueden sacar distintos subproductos, que son todos los derivados del maíz. En cualquier heladería a la que ustedes vayan, van a encontrar una bolsa que dice Cereloce, y abajo dice Destroza Monohidrato. O pueden encontrar otra que dice Glob 18 o no sé cuánto que es el código, y puede ser Maltodestrina o puede ser un jarabe de glucosa. Generalmente en una heladería encontramos al menos 4 tipos de azúcar distinto, mínimo. En una heladería moderna, en la heladería vieja usan solamente sacarosa, y así el helado que venden. Extremadamente dulce, muy empalagoso, que se derrite muy rápidamente, o en otros casos que está duro como piedra. Entonces lo que hacemos es combinar distintos azúcares en función de las propiedades que quiera obtener. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende un poco por qué la importancia de conocer los azúcares? Entonces, el helado moderno, el helado actual, no tiene nada que ver con el helado de hace 10 años atrás, y mucho menos con el helado de hace 40 años atrás. Muchos heladeros en la Argentina siguen haciendo el helado como hace 40 años. Claro, ¿qué pasa? Vinieron a la Argentina en una época en que no había prácticamente heladerías, o sea, no tenían competencia. Uno, por tal de llevarse algo frío a la boca, comía cualquier cosa. Y nuestro paladero estaba acostumbrado a un helado tan dulce. Cuando uno usa solamente esa caroza, el helado queda extremadamente dulce. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, bajó el hábito de consumo del azúcar. No sé si ustedes lo saben, pero la Coca-Cola, de la fórmula original en los años 50, la fórmula actual, bajó 7 veces la cantidad de azúcar. Si nosotros destapamos una Coca-Cola de los años 50, no la podríamos tomar de tan dulce que es. Imagínense que con el helado, un heladero que piensa como hace 40 años, hoy cada vez venden menos helado. Y bueno, ahí, cuando ven que se están por fundir, me llaman y me preguntan, che, ¿qué pasa que cada vez vendo menos helado? ¿Te acordás lo que te dije hace 10 años? Que tenías que actualizar la fórmula. Bueno, eso es lo que están haciendo los demás y que no hiciste vos. Pero es difícil de entender para un heladero. Un heladero que se hizo millonario vendiendo eso. ¿Cómo le hacen entender de que estaba mal lo que hacías? No, estaba bien, pero para esa época. Ahora cambió. No solamente tenemos que tener un helado menos dulce, sino la cantidad de productos distintos que tenemos que tener. O sea, el mercado va cambiando todo el tiempo. Es así. Bien. ¿Estamos hasta acá? Obviamente no es fácil en una sola tarde, en cuatro horas hacer esto. Ustedes piensen, cuando doy los cursos, el curso de heladería en la Gelato University son tres niveles. Es el básico, el intermedio y el avanzado. Y cada uno de ellos es una semana. O sea, cinco días de ocho horas por día. O sea, que yo cuando doy este curso, son 40 horas para hacer el básico. 40 horas más para el intermedio y 40 horas más para el avanzado. O sea, no es fácil. Yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo muy grande en entender todo lo que yo les quiero transmitir. Es un montón. Es muchísimo. Pero bueno, es así. Quieran o no, el helado es la parte más compleja de la gastronomía. Es totalmente técnico. Acá no existe el puñado, acá no existe la mano, no. Una receta, o sea, un helado no es una receta, es una fórmula química. Cada cosa que alteramos tiene consecuencias. Si ustedes, no sé, yo no tengo mano de cocinero, pero cuando le echan la sal, ustedes lo prueban ahí. Si le falta un poquito, le echan de más. Si le pusieron de más, bueno, ahí sonamos. No, en el helado no se puede hacer eso. Porque cada cosa que toquemos, por mínimo que sea, tiene un impacto en el comportamiento del producto. Inmediato o en el tiempo. Pero es así. Por eso es que es tan complicado y por eso somos tan pocos los que hacemos esto. O sea, en el mundo, no acá. Si no, ¿por qué un argentino trabaja en Italia? Es así, somos realmente pocos en el mundo. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya con la parte de balance y vamos a ver de construir alguna fórmula. ¿Eh? ¿Vieron todo lo que hay atrás del helado que uno se come, no? Bueno, en todo, en todo. Pero bueno, acá particularmente. Vamos a hablar del balance. En heladería, cuando hablamos de una fórmula, estamos hablando de balancear una fórmula. Por ahí he escuchado un montón de veces hablar del balance de la fórmula. Cuando hablamos de balance nos estamos refiriendo a equilibrio. Equilibrio entre distintos componentes o parámetros del helado. Ahí, a modo de gráfico, hay una balanza con dos platos. En el helado, en realidad, son 10 los que hay que nivelar. O pueden ser más, dependiendo de qué tan rigurosos seamos. Y hay que buscar el equilibrio. ¿Por qué es importante el balance? Dijimos que el helado era un producto inestable, difícil de controlar y sobre todo de mantener en el tiempo. Entonces la fórmula tiene que estar hecha de manera muy rigurosa. Fíjense en el módulo que hay una página donde dice... ¿Vamos acá? No. Dice valores óptimos del helado a la leche. Creo que está después de la tabla merciológica. Exacto. Es la siguiente. Ahí abajo. Dice valores óptimos, parámetros, entre paréntesis, en el helado a la leche. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay parámetros. Para cada uno de los aspectos que querramos evaluar del helado hay un mínimo, un óptimo y un máximo. ¿Por qué eso es así? Porque si no todos tendríamos el mismo helado. Y no es así. Yo puedo moverme dentro de cierto rango que me dice que mientras esté dentro de ese número, de ese margen, lo que va a salir de la máquina es helado. Después cada uno buscará lo que considera óptimo para cada lugar. O también el estilo de cada uno. Yo tengo un estilo de formular el helado. O sea, yo tengo una manera de interpretar el helado y el helado que prueban cuando lo hago yo es la manera en la que yo lo razono. O sea, la combinación entre la textura, el sabor, el anticongelante, la sensación de frío y demás. Entonces, uno va generando un estilo en función de cómo piensa el helado. Ahora, esos parámetros, eso es como cuando uno se hace un análisis de sangre, ¿no? Que dice, bueno, estamos mal de colesterol, bien de glóbulos rojos, es lo mismo. O sea, hay un mínimo, un máximo y un óptimo. Podemos estar, mientras estemos dentro, estamos vivos. Después estamos en problemas y no estamos ahí. Bueno, vamos a ver entonces cómo se hace una fórmula. En la página siguiente está lo mismo, pero para el helado de fruta. ¿Sí? Que dice valores óptimos para el helado de fruta. Y vamos a ver entonces cómo hacemos una fórmula. ¿Qué helado de fruta les gustaría hacer? ¿Qué fruta? Vamos a maracuyá. Maracuyá porque lo dijo primero. Después hacemos las que quieran. Bueno, votemos, a ver. Votemos. ¿Eh? Entre maracuyá, mango y fruto rojo. A ver, maracuyá. Está sola. Mango y fruto rojo. Bueno, hacemos... Podemos hacer las dos, no hay problema. Bueno. Vamos a hacer... ¿En qué quedamos entonces? Mango o fruto rojo. Mango. 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 Bueno, vamos a hacer un helado de frutos rojos. Bueno, para hacer una fórmula de helado de frutos rojos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el sabor. O sea, sí o sí sé que va a haber frutos rojos. Ahora no sé cuántos. Y miren con qué me encuentro. Vamos a hacer una fórmula. La fórmula tiene una manera de construirse y otra manera de controlarse. Primero hay que construirla, si no, no puedo controlar algo que no existe todavía. Entonces, hay una columna vertebral en la construcción de las fórmulas. En el helado de fruta, la columna vertebral son los azúcares y en el helado de leche son los azúcares y las grasas. Por lo tanto, vamos a empezar por el de fruta que hay menos cuestiones a tener en cuenta. Ingrediente. ¿Eh? Ni yo lo veo así que me imagino. Cantidad. ¿Ahí se ve mejor? Claro. Bueno. Ingrediente, cantidad, azúcares totales y sólidos totales. Los sólidos totales los voy a considerar al final. Fíjense que no tengo en cuenta ni la materia grasa ni... Vamos a poner otra cosa. Otros sólidos. Vamos a hacer así. Otros sólidos y sólidos totales. Sólidos totales o RST también, residuo seco total. La construcción de la fórmula se hace a partir de los azúcares. Empiezo por el de fruta porque no tengo que considerar ni la materia grasa ni los sólidos no grasos de la leche. Entonces va a ser un poco más fácil para ustedes. Primer cuestión. O sea, cuando quiero hacer una receta de helado, me encuentro con esto. No sé por dónde empezar. ¿Por dónde empezarían ustedes? Lo único que sabemos, sí, vamos a tener que usar frutos rojos, pero ¿cuánto? Bueno, acá, miren, en cualquier fórmula de helado, primera cosa a tener en cuenta, el sabor y la cantidad a producir. Vamos a hacer un kilo. ¿Por qué? Simplemente porque es más fácil para hacer las cuentas. O sea, el total para nosotros lo tenemos que medir en gramos y en porcentaje. Un kilo va a ser nuestro 100%. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear el resultado antes de hacer el procedimiento. Vamos a ver si les decía que tengo que construirlo a partir de los azúcares totales. Me fijo ahí en la tabla de valores óptimo. ¿Cuánto es el mínimo, el óptimo y el máximo de azúcares que tengo que tener en una fórmula de helado de fruta? Mínimo 26, óptimo 29, máximo 33. ¿Sí? Mientras esté dentro de esos valores, voy a tener un helado de fruta. Ahora, ¿cuánto de azúcar? ¿Cuánto quieren poner? Ponemos 29, que es lo óptimo. Vamos a poner 29. 29%, o sea que son 290 gramos que necesito. Todavía no. O sea, si la fruta tiene un azúcar, después veré cómo me arreglo. Mi helado tiene que tener, independientemente de la fruta y el azúcar, tiene que tener 29% de azúcares. Después veré cómo llego. Bien, ya tengo entonces la cantidad de azúcar que va a tener mi fórmula. Obviamente, esto está relacionado con el dulzor y el anticongelante, a simple vista. Después, si quiero esto, puedo seguir sumando cosas y controlar otros parámetros. Miren, por ejemplo, cómo controlo yo mis fórmulas. Les muestro una fórmula mejor. Eso que ahora vamos a hacer manualmente, lo hago, obviamente, en un Excel. Acá arriba, fíjense los parámetros. Materia grasa, proteínas de la leche, lactosa, sales minerales, sólidos no grasos de la leche, azúcares totales, otros sólidos, sólidos totales. Agua, poder anticongelante, dulzor relativo. Poder anticongelante absoluto. Lactosa sobre el helado terminado. Después, relación entre el estabilizante y el agua, entre el emulsionante y la grasa. Grasa no disponible sobre el helado terminado. Temperatura de espatulabilidad. Fruta agregada. O sea, ¿qué hago acá? Tengo el control absoluto. Obviamente, no sé, tengo que ir a hacer una demostración a una industria. Cuando voy a hacer una demostración a una industria, no hago 700 gramos de helado en un tachito. Voy a hacer 1000, 2000, 3000 litros de helado. ¿Me puedo equivocar? Si tengo que tirar 3000 litros de helado, ¿sabe quién lo paga? Yo. Entonces, no le puedo ahorrar para nada. Entonces tengo que tener un control absoluto. Entonces me diseñé esa tabla donde tengo todos los parámetros que yo considero que son los necesarios para que no se me escape absolutamente ninguna variable. Y ahí están todas las fórmulas. O sea, lo que estamos haciendo acá manualmente lo tengo cargado ahí en el Excel. O sea, las fórmulas no son el problema, sino toda la información, toda la información merciológica que está ahí. ¿Sí? Toda la información que está ahí vale oro. Hay gente que mataría por esa tabla. ¿Qué es lo que está disponible? Podéis sacar la foto que quieras. ¿Dónde lo que está aquí? La foto que quieras. ¿Podéis sacar la foto que quieras? Podéis sacar la foto que quieras. El tema es lo que está. Ah, no. El tema, o sea, lo que está cargado ahí. Aparte obviamente esto es confidencial porque yo tengo información de las empresas para las que trabajo. O sea, tengo fórmulas de producto para la empresa que trabajo que no se lo puede divulgar. O sea, yo tengo un contrato de confidencialidad. O sea, si yo no cumplo con eso, me hacen un juicio y me cobran una multa que tengo que vender a mi hija para pagarla. Más o menos. Pero bueno, eso es lo mismo. O sea, lo mismo que vamos a hacer acá, pero primero te vamos a aprender a hacerlo a mano. Después vemos cómo lo hacemos manualmente. Ahora, azúcares totales. O sea, ¿a qué quería llegar con esto? Que para controlar todo tendría que tener dos pizarras para llegar a todo. Pero no es necesario para construirla la fórmula. Yo porque tengo que tener en cuenta muchas otras cosas ahí. ¿Está? Ya sé cuánto de azúcares. Ahora, frutos rojos. ¿Cuánto de frutos rojos? Les voy a mostrar algo acá. Vieron que acá, ¿sí? Por ejemplo, se los pinto así lo ven mejor. Fíjense qué dice. G1, G2. Este vendría a ser G2 prima. G3, G4. Esto no. G5. Esos son los distintos grupos de fruta. ¿Sí? Ven que dice G1, 40%. G2, 50%. Este es G2 prima, 60%. G3, 35%. G4, también 35%. Y G5, 20%. Eso me dice el porcentaje mínimo de fruta que necesito en cada una de esas familias para que quede bien saborizada. Nosotros vamos a usar ahora frutos del bosque, acá. Frutos del bosco, ¿sí? Necesito un 35% de fruta en esa mezcla para que quede bien saborizada. Ya de ahí, sé que necesito al menos, para que quede decente este lado, 350 gramos. Esto es empírico. O sea, hay un límite que se satura el sabor. Si yo le pongo un 35% de fruta y le pongo un 50%, no va a haber diferencia en el sabor. Sí mejora la textura porque hay más presencia de fruta, más fibra. Pero el sabor no. Ahora, si le pongo medio del 35%, empieza a empobrecerse. ¿Sí? Y ya no me alcanza solo con esa cantidad de fruta. Por eso también a veces usan pastas. Uso, por ejemplo, la mitad de fruta y agrego un poco de pasta para reforzar. Ahora, si quiero hacerlo con fruta natural, necesito al menos un 35% para que quede bien saborizado. Esa es una información que, bueno, eso tampoco es algo que se consigue fácil. Pues si lo quieren se lo anoto, no tengo problema. Entonces, dependiendo del tipo de fruta, porque eso es empírico. Esa información la hicimos en conjunto con Ferrero, cuando trabajaba en Aromitalia. O sea, hicimos ensayos de laboratorio. No tanto yo porque no tenía en esa época, hace 8 o 10 años atrás, el paladar que tengo ahora. Pero en Aromitalia trabajaba un aromista de los mejores del mundo. Por ejemplo, el tipo, por ejemplo, obviamente que no fumaba, no tomaba alcohol, no comía ninguna comida que esté a más de 35 o 40 grados de temperatura. Y tienen asegurado el paladar y el olfato. O sea, estamos hablando de un aromista que es un alquimista que hace el aroma de lo que se le ocurra. O sea, si ese tipo me decía, no, que esto con 35% estaba bien, le puedo asegurar que tenía razón. Entonces, bueno, eso es empírico, hemos determinado eso. Ahora, tengo 350 gramos. Fíjense que ya por deducción, simplemente por información, sé el primer ingrediente y la cantidad. Sé cuánto tengo de fruta. Otra cosa que tengo que usar, sí o sí, es un estabilizante. Por ejemplo, un neutro. Un estabilizador neutro. ¿Cómo se usa un estabilizador neutro? Normalmente 5 gramos por litro de agua. ¿Está? Si uno ve el estabilizante, por ejemplo el que tenía yo acá. Este es un neutro que se llama Eurocrim. Se me ha elaborado en polvo para helados. Dosis de uso, 0,5%. Este se usa el 0,5%. ¿Está? O sea que tendría que usar 5 gramos en un kilo. ¿Está? Ahora, algunos fabricantes no lo mencionan de esa manera. Es una forma correcta porque es más simple. Hay otros que me dicen 5 gramos por litro de agua. Y yo que sé cuánta agua tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan de esto? El helado de fruta. En términos generales será esto. 70% de agua, 30% de sólidos totales. Entonces, podemos partir del caso hipotético de que tengamos esto. En un kilo de helado, tengo 700 gramos de agua. No tengo un kilo. Entonces, en un kilo de helado, 7 por 5, 35. O sea que van a ser 3,5 gramos. O sea, por regla de 3. Para un litro de agua, 5 gramos. Para 0,7, X. Y me va a decir que en un kilo de helado son 3,5 gramos de neutro. De estabilizante. Muy bien. Tenemos entonces ya resuelto el segundo ingrediente. Ya no puedo avanzar nada más. Ya no me ayuda más nadie a seguir. Ahora tengo que construirlo yo. Bien. Tengo que conseguir 290 gramos de azúcares. ¿Hay algo acá de lo que puse que me aporte azúcares? Los frutos rojos. El estabilizante no tiene azúcares. ¿Cuánto tiene de azúcares el fruto rojo? Tabla merceológica de las frutas. Si no está fruto rojo, pueden ir a la frambuesa. ¿En realidad qué se hace? Se toma la frambuesa, la mora, el arándano, la fruticia y se saca el promedio. ¿Eh? No, no. Azúcares. Eso es total. 7 por ciento. O sea, sacando el promedio, sacando el promedio de todos, tiene 8. ¿Eh? Lo consideramos en 8. O sea, ¿qué tenemos? 350 gramos por el 8 por ciento. Hay 28 gramos de azúcar dentro de los frutos rojos. Porque acá hablamos de azúcares totales. Los que yo voy a agregar más los que ya venían dentro de la fruta. Bien, si tengo 28 gramos de azúcar, ¿cuánto me falta ahora? Tengo 290 menos 28. Me están faltando, me faltan 262 gramos de azúcares. ¿Sí? ¿Qué podría usar? Sacarosa. Ahora, si yo pongo todo esto como sacarosa, la sacarosa tiene 100 por ciento de dulzor. De poder dulcificante. O sea que esta fórmula va a quedar con 29 por ciento de dulzor. Lo cual es una locura. Un helado de fruta, como estamos acostumbrados ahora, un helado de fruta moderno, tiene que tener entre 22 y 25 máximo de dulzor. Óptimo 23, 24. O sea que quedaría un helado demasiado dulce. Un helado como las heladerías viejas. Entonces no sirve. Lo puedo poner todo sacarosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un azúcar alternativo. La primer regla de sustitución es sustituir una parte de sacarosa por destroza. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a volver acá. ¿Por qué quiero usar destroza? Porque la destroza me va a asegurar que me va a bajar el dulzor. Porque fíjense que es un 25 por ciento menos dulce. Y a su vez, tiene más poder anticongelante. O sea que mi helado va a quedar más espatulable. Más cremoso, más simple de servir. Entonces aplico una regla práctica. Esta regla práctica me ayuda a construir la fórmula. Después puedo analizar el dulzor y el poder anticongelante y llegar exacto al valor que yo quiero. Pero al menos para la construcción me sirve esta regla práctica que es la del 80-20. De los azúcares totales que agrego, el 80% será sacarosa y el 20% restante será destroza. 262 por el 80% me da 209,6. Vamos a redondear a 210 para no arrestar decimales. 210 gramos de sacarosa. Entonces teníamos 262 menos 210. Los 52 restantes van a ser de destroza. Ahora fíjense una cosa. Lo coloqué en la columna de los azúcares totales, no de los ingredientes. ¿Por qué hice eso? Miren la tabla merceológica de los azúcares. Creo que es la primera que tienen. ¿Dónde están? Todos los azúcares, acá, ¿sí? Destroza. Fíjense la sacarosa. Dice, peso, o sea, en 100 gramos de sacarosa hay 100 gramos de sólidos. Mientras que en 100 gramos de destroza hay 92 de sólidos y hay 8 de agua. La destroza no es pura, tiene agua. Si yo hubiera puesto acá los 52 gramos de destroza, 52 por 92%, me da menos, me da 48. Y después no me cierran los números. Yo necesito 52 gramos de azúcar en estado puro. Si tiene agua es mi problema, después veré qué hago. Entonces, 52 dividido 92%, que es la cantidad de azúcares totales, me dice que da 56,5. Vamos a redondear por exceso. 57. Yo en realidad en 57 gramos de destroza monohidrato, que así se llama el producto, encuentro 52 gramos de destroza pura. El resto, la diferencia, es agua. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto me da la suma de todo esto? 28 más 210 más 52 me da 290. Llegué acá. O sea que tengo mi 29% de azúcares. Ahora, mi fórmula tiene que pesar un kilo. Lo que tengo que hacer acá es controlar el peso de la receta, porque me puede faltar o puede estar excedido. 1000 es el total, menos 350, menos 3,5, menos 210, menos 57, me da 379,5. ¿Cómo puedo completar el peso de esa receta? ¿Qué ingrediente tengo que sea totalmente neutro? Que no aporte azúcares. Agua. El agua es lo que completa el peso de la receta. ¿Por qué? Porque es neutro, no aporta nada más. ¿Está? Ahora. Claro, o sea, la saqué por diferencia. Como acá ya había algo de agua, se reduce un poco esto. O sea, acá compensa, no me importa que haya agua acá. Porque yo esto lo saqué por diferencia. ¿Está? En los frutos rojos también hay agua. Tiene un 28% de agua, el azúcares invertido. Por eso, lo saco último y por diferencia. Ahora, vamos a analizar los otros sólidos. Los frutos rojos, ¿tienen otros sólidos? Por ejemplo, la frambuesa, ¿tiene otros sólidos? Las son las fibras. ¿Cuánto tiene? También otro 7%. 8. O sea, redondeando sería un 8. O sea, que también hay 28 gramos de fibra. 28 más 28, 56. O sea que, yo compro 350 gramos de frutos rojos y en realidad hay solamente 56 gramos de sólidos. Lo demás es agua. ¿Sí? Prácticamente 300 gramos es agua. Y el resto son los sólidos. Si pudiéramos centrifugarlo de 350 gramos o, digamos, de un kilo de frambuesa, sacaríamos solamente 160 gramos de extracto seco. El 16%. ¿Está? O sea que tiene un 84% de agua. El neutro. El neutro es, aporta todo otros sólidos. 3,5 gramos. Y coincide con los sólidos totales. La sacarosa no tiene otros sólidos, pero coinciden los sólidos totales con los azúcares totales. No hay otra cosa. La destroza tampoco tiene otros sólidos. Y coinciden los sólidos totales con los azúcares totales. Y el agua no tiene absolutamente nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora? A sumar esto. Tenemos 56 más 3,5 más 210 más 52. Me da 321,5. O sea que tiene 32,1% de sólidos totales. ¿Está bien? ¿Estoy dentro de los parámetros? ¿Cuánto es el mínimo, el óptimo y el máximo del helado de fruta? Mínimo de sólidos totales, ¿cuánto? O de RST, residuo seco total. O sea, tenemos 30, 32. O sea, el máximo es 34. Y el mínimo, 28. ¿Estoy dentro de los parámetros? Mi fórmula está correcta. Es más, está apenita por encima del óptimo. Estamos súper bien. Otros sólidos. Tengo 28 más 3,5 me da 31,5. O sea, 0,31%. ¿Sabes que también estamos correctos? ¿Está? Ahora, esto me asegura que tengo una fórmula bien balanceada. Esto va a salir perfecto de la máquina. Ahora, tengo que ver, porque puede ser necesario, sobre todo en el helado de fruta, que tenga que agregar algo para realzar el sabor. Por ejemplo, ácido cítrico o jugo de limón. Se da que los frutos rojos son ácidos de por sí. Entonces, en este caso, por ahí no es necesario. Si en vez de frutos rojos hubiera sido frutilla sola o arándano, el arándano no tiene gusto a nada. ¿Sí? La mora tampoco. Si yo no agrego algo de jugo de limón o algo de ácido que realce el sabor, no va a tener gusto a nada. Acá tenemos la suerte de que está la frambuesa metida, que la frambuesa realmente es ácida. Si no, ¿qué hacemos? Por regla práctica, usamos jugo de limón. ¿Cuánto? El 1%. O sea, agrego 10 gramos de jugo de limón, desprecio el azúcar porque no va a ser nada, y se lo resto acá. Saqué, replacé 10 gramos de agua por 10 gramos de jugo de limón. Y ese 1% de jugo de limón, que equivale más o menos a... O sea, 10 gramos de jugo de limón son más o menos 2 gramos de ácido cítrico. Es suficiente para que se realce el sabor. ¿Está? Ahí tenemos una fórmula correctamente balanceada. Nos podría haber pasado, por ejemplo, que nos quede bajo de sólidos. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer? Tengo que aumentar los sólidos. La única manera de aumentar los sólidos es subiendo la cantidad de azúcares. ¿En qué caso me podría haber pasado? Por ejemplo, si hacía limón. El limón, ¿qué pasa con esa fruta? Tiene poco azúcar y poco sólido. Entonces, no me alcanza. ¿Y cuál es el problema también? Que no puedo meter un 35 o 40% de jugo de limón. ¿Quién se come ese helado? Jugo de limón máximo 20%. ¿Sí? Entonces, tengo poca fibra, poca azúcar y poca fruta encima. Tengo todo a favor para que me quede bajo de sólidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a los valores más altos de azúcares. Si no, no voy a llegar a los sólidos. Y el helado de fruta, cuando le faltan sólidos, se quiebra. Cuando lo van a espatular, se desgrana todo. Porque hay mucha agua congelada. Entonces, en frutas que tienen poca cantidad de fibra, ¿qué hacemos? Aumentamos los azúcares totales o usamos otro recurso, que es agregar fibra. ¿Se acuerdan que el otro día traje la fibra de bambú? ¿Qué puedo hacer? Tranquilamente, reemplazo 10 gramos de agua por 10 gramos de fibra y subo un punto porcentual de sólidos. Hasta 2 gramos, o sea, hasta 4 gramos por kilo de fibra le puedo poner. Hasta, perdón, hasta 40 gramos. Más no porque es laxante. Hasta 40 gramos, sí. Normalmente se usa para hacer ajustes de 1, 2, 3 puntos de sólidos, ¿está? Puedo usar fibra de bambú, puedo usar inulina, cualquier tipo de fibra. Puedo usar polidestrosa también, que no tiene problemas. ¿Sí? Pero primero necesito construir la fórmula. Si no la construí, no tengo la posibilidad de corregirla. ¿Estamos? Ahí puse a andar el abatidor, pero por temperatura interna. Le clavé la sonda al helado, porque no quiero que llegue a menos 40 y esté como piedra. Lo que voy a hacer es congelarlo, que llegue a menos 18 de temperatura interna. Cuando llegue a menos 18, va a parar. ¿Por qué? Porque necesito que esté bien frío eso para transformarlo después en helado. Bien. ¿Quieren que hagamos otra? ¿Hacemos mango ahora? ¿Y si hacemos mango maracuyá? ¿Hacemos multifruta? ¿Un mango maracuyá que queda bueno? ¿Y se quedan contentos todos? ¿Vos cuál querías? ¿De leche? Ahora, después de esto. Empiezo siempre por el de fruta, porque en el otro ya van a ser muchas más variables. Entonces... No, siempre... Siempre empiezo por el de fruta para entender la mecánica del balance. Después ya el otro se complica porque hay más cosas para controlar. Pero sí, ahora vamos a... Ahí vamos a llegar. Vamos a hacer entonces mango maracuyá. Bueno, esta es una combinación que realmente queda buena. ¿Sí? Normalmente... O sea, el mango... Si yo tengo que hacer un helado solamente de mango, utilizo un 35% de fruta. Si tengo que hacer un helado solamente de maracuyá, utilizo un 20% o un 25%. Un 25%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un valor medio. 25 más 35 me da 60. Divido 2, 30. O sea, el promedio de las dos frutas me da un 30%. O sea, que vamos a usar un 30% de fruta. ¿Está? Bien. Vamos entonces a la receta. Exacto. Y así por la cantidad de frutas que quiero usar. Hay un sabor que queda muy bueno que le llamamos caribe. Maracuyá, mango, papaya y banana. Está buena la combinación. Y ahí le ponemos también aproximadamente 30% de fruta. 35 también, porque la papaya necesita un poco más. Y queda muy bueno. Es interesante. Entonces, azúcares totales. Otros sólidos. Sólidos totales. ¿Está? Ahí tenemos los parámetros que vamos a controlar. Nuestra receta. El total. Primero en gramos. Después en porcentaje. ¿Por qué conviene trabajar por kilo? Porque simplemente corro la coma a un lugar y tengo expresado en porcentaje lo que acá tenía en gramos. Después, o sea, ¿qué determina el peso de la receta? Lo que determina el peso que va a tener mi receta es ni más ni menos que la máquina. En esta máquina entran máximo 700 gramos de producto para obtener después un litro. O sea que todas mis recetas deberían ser múltiplos de 700 gramos. Por ejemplo, un kilo 400, dos 800 para hacer cuatro vasos o dos o lo que sea. En una máquina grande, en una heladería, generalmente son múltiplos de 6 kilos. 6 kilos es lo que entra en un balde de 10 litros. Y una máquina, una 40-60, hace aproximadamente 6 kilos de helado cada 8 minutos. Para hacer 60 kilos por hora. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ¿qué hago? La receta la hago por un kilo. Y después, en el Excel, se hace en una tabla, una columna más. Donde ponen un coeficiente o ponen cantidad deseada. Y ponen la cantidad que quieren hacer y que les multiplique todo aumentando, reduciendo para llegar a la cantidad. Bueno, vamos a necesitar, ahora es otra cosa, mango y maracuyá. Dijimos que un 30% entre los dos. Podríamos hacer mitad y mitad o lo que yo les recomendaría, o sea, vamos a usar 300 gramos en total de fruta. Lo que yo recomendaría es usar 200 de mango y 100 de maracuyá. Si ponemos partes igual, el maracuyá le gana al mango. Pero son cosas ya más de experiencia. 200 gramos de mango, 100 gramos de maracuyá. Bien. No dijimos cuánto de azúcares totales. Acuérdense, 26, 29, 33. ¿A cuánto quisieran llegar ahora? ¿Eh? ¿33? ¿Lo quieren bien dulce? Vamos a 33. Quedate tranquilo igual que no lo vas a comer, ¿eh? Ah. Ojo. 33% de azúcares no quiere decir que vaya a ser dulce. Puede usar azúcares que no sean dulces. Después veremos. Necesitaría... Claro, necesitaría analizar después el dulzor para ver exactamente. Son 330 gramos de azúcares. Y en realidad no es tan mal decidido que sea una cantidad grande. Fíjense cuánto tiene de azúcares el mango como fruta. Es una de las frutas que más azúcar tiene el mango. Junto con el higo, junto con la... Con la banana, la uva. Además, los diabéticos no pueden comer mango. O sea que si usamos una fruta de mucho azúcar, tenemos que tener cuidado de no irnos a un valor muy bajo, porque por ahí no nos entra después. No va a pasar acá porque hay poca fruta, pero puede pasar. A veces hacemos por ahí helados con mucha cantidad de fruta. Por ahí a veces hago helado con 70% de fruta. Todo fruta. Queda espectacular desde el punto de vista de la textura. El helado tarda un montón en derretirse por la estructura que le da. Pero bueno, es más que nada otra forma de hacer helado. Por ejemplo, ahora desarrollé una base, un producto que se llama base tuta fruta. ¿Por qué? Porque la empresa hizo un convenio con una empresa francesa que produce frutas congeladas. Sicoli se llama esa empresa. Entonces, venden la fruta congelada y nosotros le hacemos un producto en polvo que simplemente es usar fruta más ese producto. 70-30. 70% de fruta, 30% de este producto. Y sale un helado de la hostia, ¿no? Pero bueno. Obviamente, está pensado muy para el helado, para el mercado francés. Los franceses hacen el helado de fruta con mucha fruta. Los italianos pasa que pijotean un poco en eso, pero queda bueno. Bueno, vamos a poner el neutro. Ya sé ahora cuánto voy a usar de neutro. Porque ya con la experiencia de la vez anterior, yo ya sé que son 3,5 gramos. ¿Está? Perfecto. Ahora, tenemos que ver cuánto azúcar tengo ya dentro de mi receta. El mango, dijimos que tiene un 12% de azúcares. Por lo tanto, hay 24 gramos de azúcares acá. Y el maracuyá, ¿cuánto tiene de azúcares? No. Casi como el limón. 3% Bueno, o sea que tenemos acá 3 gramos de azúcar nada más. ¿Está? El neutro no tiene azúcar. Por lo tanto, ahora vamos a hacer el cálculo. Y ahora, porque... ¿Cómo es tu nombre? Como ella no lo quiere al helado dulce, vamos a buscar la manera que no quede dulce. Bueno. Por lo menos, ya que no le hicimos el de maracuyá, vamos a hacerle el helado menos dulce. A ver, a pedido de Marita. 330 es la cantidad de azúcares totales que yo necesito. ¿Cuánto tengo ya? 330 menos 3 menos 24, o sea, menos 27. Me da 303. Me faltan 303 gramos de azúcar. ¿Sí? Como no quiero que quede muy dulce, voy a aplicar otra regla práctica. Voy a usar 3 azúcares distintos. Voy a usar sacarosa, voy a usar dextrosa y voy a usar glucosa 30D. ¿Por qué voy a usar glucosa 30D? Fíjense la glucosa 30D. ¿Cuánto tiene de dulzor? Solamente 28. O sea que es 4 veces casi menos dulce que la sacarosa. 3 veces y media menos dulce. Y también tiene bajo poder anticongelante. Casi la mitad. Por lo tanto, puedo tener un helado muy rico en azúcares, por lo tanto en sólidos. Pero no va a ser ni muy dulce, ni muy frío, ni mucho anticongelante. O sea, no se va a derretir súbitamente. Entonces ya no sirve la regla del 80-20 que usábamos antes. Ahora cambia. Ahora, esta regla de sustitución es así. 60-20-20. ¿Está? Depende de qué azúcar. Si acá no hubiéramos tenido destroce, hubiéramos tenido azúcar invertido, hubiera sido 65-15-20. Depende de la combinación. Pero son reglas prácticas que te ayudan a construir la fórmula. Lo ideal que es controlar por completo y ver cuánto te da de dulzor. ¿Sí? Pero confían en que esta regla práctica está... Bueno, por ejemplo, el azúcar invertido tiene apenas más dulce que la sacarosa y mucho poder anticongelante. Por ejemplo, un helado de limón me conviene usar azúcar invertido. ¿Por qué? Porque si tengo que llegar al poder anticongelante usando solamente destroza, la destroza da sensación de frío en la boca. Queda tan frío que te quema. Entonces puedo usar azúcar invertido. Total, el limón es poco dulce. Me lo permite. Tengo lugar para meter un azúcar más dulce que la sacarosa. ¿Sí? Entonces lo puedo utilizar. Después, el azúcar invertido también lo uso mucho en los de leche, en todo lo que tenga frutas secas. Ni hablar en el chocolate. ¿Se acuerdan cuando usamos el azúcar invertido dentro del relleno de los bombones? ¿Qué hacía? ¿Se olvidaron todo? El azúcar invertido, como es muy higroscópico, absorbe humedad. Absorbe el agua. Entonces, ¿qué hace? Al haber dentro de la matriz del helado un azúcar muy higroscópico, compite con la fibra del cacao por el agua y gana el azúcar invertido. Entonces no deja que el agua se vaya a la fibra del cacao y que el helado se seque. Si un helado de chocolate está seco, le agrego azúcar invertido y lo corrijo. ¿Sí? Entonces va a depender para qué caso, qué azúcar usar. Bueno, 303 gramos me faltan, ¿sí? Por 60% me va a dar 181,8, 182, redondeando. Entonces tenemos sacarosa, 182 gramos, que también son 182 gramos de azúcares totales. 303, ahora, menos 182, lo hago por diferencia por los decimales. Entonces, dividido, 2, 60,5. El 20% sería 60,5 y 60,5, ¿está? Si yo sumo todo esto, me debería dar 330 de vuelta. A ver si es cierto. Ahí está. Perfecto. Lo puse de este lado porque tanto la dextrosa como la glucosa 30 tienen agua. ¿Cuánto tiene de humedad la dextrosa? Ya sabíamos, un 8%. O sea que, 60,5 dividido 92%, 65,7. 66, redondeando. 66 gramos de dextrosa. ¿Y la glucosa cuánto tiene de agua? Fíjense ahí, glucosa 30D en la tabla merciológica. Tiene un 5%. O sea que hay 95 de azúcares totales. 60,5 dividido 95%, 63,664. ¿Está? Si sumo está correcto, o sea que acá obtuve la cantidad de azúcares que necesitaba. Y de esta manera tenemos un helado alto en azúcares, va a quedar alto en sólidos y bajo en dulzor. Seguramente está igual de dulce que el anterior, porque es un azúcar mucho menos dulce. Bueno, controlemos el peso de la receta. La meta es 1000. 1000 menos 300 entre las dos frutas, menos 3,5, menos 182, menos 66, menos 64. 384, 384,5. Y ahí agrego agua. ¿Agregaremos jugo de limón acá? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos maracuyá, es tan ácido como el limón. No hace falta. Vamos a hacer el análisis. Bueno, otros sólidos. ¿Cuánto tiene de otros sólidos el mango? 8, o sea que 8 por 2, 16. Hay 16 gramos de otros sólidos, o sea, de fibra. Tenemos 24 más 16, 40. El maracuyá, ¿cuánto tiene de otros sólidos? ¿Quién es maracuyá? Fruta de la pasión. 7, más 3, 10. El neutro es todo otros sólidos. La sacarosa no tiene otros sólidos, es todo sólidos totales, o es todo azúcares. La destroza y la glucosa no tienen otros sólidos, entonces coinciden azúcares totales con sólidos totales. Y el agua no tiene nada. Sumamos a ver cómo estamos. Otros sólidos tenemos 16, más 7, más 3,5. 26,5. Acá, ojo acá. Alarma. El máximo de otros sólidos será 2%, ¿está? Ahora, cuando esto sucede, ¿qué tengo que hacer? No me tengo que asustar. Tengo que ver de dónde salieron esos otros sólidos. Me fijo principalmente en esto, si hubiera sido el neutro solo el que me aportó todo esto, es porque me equivoqué y voy a hacer una gelatina, no voy a hacer un chicle, no voy a hacer helado. Me quedo tranquilo que está bien la cantidad de neutro, y no me alarmo porque son fibras que provienen de la fruta. Tengo el mango que es una fruta que está llena de fibra, ¿está? Entonces, es normal que pase esto. Ahora los sólidos totales. Tenemos 50, más 3,5, más 182, más 121. ¿Qué pasó con los sólidos totales? Me pase un poco, el máximo es 34 y tengo un poquito más. ¿Qué quiere decir? ¿Está mal? No, o sea, tengo un helado más caro. O sea, esto es lo que aumenta el costo de un helado, los sólidos. En un helado alto en azúcares, si tengo 33 de azúcares, es obvio que me voy a pasar. ¿Por qué? Y porque tengo que sumarle además la fibra. Si me molesta, lo puedo cambiar, o sea, por una cuestión de costo. ¿Qué tengo que hacer? Bajar acá los azúcares totales para bajar esto, no me queda otra. Fruta no puedo sacar. El único sólido que puedo sacar van a ser azúcares. Vamos a suponer que soy un cliente molesto. Y me dice, no, no puedo vender, es caro este helado. Norte de Italia, en Piemonte. A un Piemontés vamos a hacerle un helado así, me echa. Entonces me dice, no, lo que acá quiero es que tenga un 34%. O sea que estoy pasado. Yo tengo 356,5 y máximo puedo tener 340. Me sobran 16,5 gramos de sólidos. ¿Qué puedo sacar? La fruta no la puedo tocar, lo único que me queda es sacar azúcares. Ahora, tengo que sacar 16,5 gramos de azúcares. ¿Está? Si saco sacarosa o saco destroza, puedo tener un impacto importante en el dulzor o en el poder anticongelante. De todos estos azúcares, ¿cuál es el que menos influiría si saco? La glucosa, entonces, ¿qué puedo hacer? Saco 16,5 gramos de glucosa, pero directamente los de acá los tengo que sacar, ¿sí? O sea que hago 60,5 menos 16,5, 44. 44, o sea que acá puedo tener como máximo 44 gramos de glucosa en estado puro. Ahí está. 44 dividido 95% serían 46. Tengo que recalcular. Entonces, ¿qué hago? Lo que se fue acá de glucosa va a ser entrar como agua y le bajé los sólidos. Tenemos ahora 1000 menos 300, menos 3,5, menos 182, menos 66, menos 46. ¿Está? Ahora, esto ya no existe, esto ya no es verdad. ¿Por qué? Porque hice una modificación. Vamos a sumarlo, 24 más 3, más 182, más 60,5, más 44. Ahora tengo 313,5. 31,5, exacto. ¿Está? Una vez que construí la fórmula hago lo que quiero. Obviamente acá tengo que andar borroñando, con el Excel es fácil. ¿Estamos? Entonces, esto ya no está y esto tampoco. Ahora tengo 340. Eso es a lo que me quería referir. Que primero hay que construirla y después la puedo modificar. Esto se llama método por sustitución. La fórmula es un vaso que está lleno. No puede salir nada si nada entra para sustituirlo. Si quiero sacar sólidos, ¿qué es lo contrario al sólido en el helado? El líquido. Sacaré un sólido y meteré agua. ¿Está? No voy a sacar un sólido y meter otro sólido, ¿no? Porque no llego a nada. ¿Estamos? Cuando ustedes me dijeron el 33%, yo me di cuenta que no era compatible. Pero yo pues lo hago todos los días. Yo ya sé que si tengo 33% de azúcar, nunca voy a tener 34% de sólido. ¿Está? Pero bueno, lo hicimos para que vean después cómo corregirlo. Bueno. Vamos a hacer ahora una fórmula de helado de leche y después vamos a hacer el helado que tenemos ahí dentro. Básicamente, o sea, ¿qué hay ahí? Una receta igual que esta. ¿Por qué la tuve que hacer con anticipación? Porque acá primero se congela y después se transforma en helado en la máquina. Y tarda varias horas en congelarse. Si lo hubiéramos hecho en vivo, nos vamos a las 10 de la noche por ahí. A pesar de tener el abatidor. Es porque es una masa muy grande la que hay que congelar. Bueno, hacemos una fórmula de leche. Podemos, por ejemplo, hacer un helado a la vainilla. Con chaucha, como el que vamos a probar. Vanilla con yema. Porque la vainilla puede ser blanca o puede ser amarilla, ¿no? Con yema de huevo. ¿Al estilo americano o al estilo europeo? ¿Cantidad de grasa, azúcares, sol y anobrasos? No, la americana es una vainilla blanca. Solamente, o sea, ¿qué es el helado de la americana? La americana o chantilly es la combinación de la no tapana, o sea, el sabor a crema, más vainillina. O más vainilla, pero no tiene huevo. La vainilla americana o la crema americana es una vainilla sin huevo, por eso es color blanca. Y la vainilla, vainilla yala, vainilla amarilla o crema, es la que tiene yema de huevo. ¿La vainilla con yema? Sí. Es amarillo. O sea, pasa acá decimos americana. Crema de cielo, sudor de pitufo. ¿Sabés lo que es crema de cielo? La americana con colorante azul. Y yo me acuerdo que me reía que cuando trabajaba en la heladería, a veces iba todos los días a controlar el helado, que esté todo bien, y venía alguno y decía, quiero americana y crema de cielo. Y bueno, pero el color hace a la percepción. Bueno, acá tenemos ingredientes. Cantidad. Azúcares, perdón, materia grasa. Acá vamos a construir al revés. Ya se complica. Materia grasa. Azúcares, azúcares totales, sólidos no grasos de la leche, otros sólidos, sólidos totales. Acá ya tenemos los cinco parámetros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Está? Bueno. ¿Cómo? Sólidos totales. Otros sólidos. Sólidos no grasos de la leche. No, pero ingrediente cantidad. Acá empiezan los parámetros. Vamos. Vainilla con yema. ¿Qué cantidad de yema de huevo lleva un helado de vainilla normalmente? Eso por ahí ustedes no lo saben. En tres, cinco, diez por ciento. Mínimo, óptimo, máximo. Es una cuestión de gustos. Pero normalmente un helado de la vainilla bien hecho, cinco o seis por ciento. El que van a probar ustedes tiene un seis por ciento. ¿Eh? Si quieren lo hacemos al seis por ciento para que quede igual. Vamos a trabajar acá por diez kilos. Y de esta manera, al trabajar con una cantidad diez veces mayor a la anterior, elimino por completo los decimales. Así no meto tanto decimal. Eh, reduzco el error por hacer una cantidad más grande. Ahora, materia grasa. Si ven ahí los parámetros, mínimo seis, óptimo ocho, máximo diez por ciento. ¿Está? Azúcares totales. Dieciocho, veinte, veintidós. ¿Sólidos no grasos de la leche? Siete, diez, once. Otro sólido, cero coma cinco, dos por ciento. Sólidos totales. Esto, bueno, depende un poco la filosofía, ¿no? Pero normalmente treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta y dos. Ahí dice cuarenta y dos. Esos son los parámetros del helado a la leche. Vamos a decidir cuánto queremos de materia grasa. Un helado de vainilla con un ocho por ciento de grasa queda muy bien, que es la misma grasa que tiene el que van a probar. Así más que nada aprenden a transformar números en sensación. A mí me pasa que yo veo números y estoy viendo el helado. Entonces, para que ustedes sepan transformar estos números en una sensación, voy a hacer la misma receta. Para que ustedes sepan que eso que probaron es esto que está acá escrito. Ocho por ciento de grasa, o sea, ochocientos gramos en diez kilos. ¿Está? Azúcares, vamos a ir a un valor medio del veinte por ciento, que es lo mismo que tiene el que vamos a probar. Y los sólidos, un treinta y ocho por ciento. Vamos a hacer un helado como corresponde. ¿Sí? Quiero llegar ahí. Otros sólidos y sólidos no grasos de la leche, no los puedo plantear, porque eso es consecuencia de la receta que yo construí. Sí tengo que ver al final de controlarlos, de que no estén excedidos o por debajo. Vamos entonces a esta receta. Primer ingrediente que sí o sí tiene que estar es la yema, porque si no, no va a ser vainilla. La chaucha de la vainilla, que es lo que le va a dar sabor, no la tengo que meter acá, porque eso es una infusión, no aporta nada desde el punto de vista del balance. Es solamente aromatización. Dijimos que un seis por ciento. O sea que va a haber seiscientos gramos de yema en esta receta. ¿Por qué es importante colocar esto? Porque la receta del helado a la leche se construye a partir de la materia grasa. O sea que todo ingrediente que pudiera aportar materia grasa tiene que estar planteado desde ahora. La yema tiene materia grasa. Tiene un 29 por ciento. Por lo tanto, yo tengo seiscientos por veintinueve por ciento. Ciento setenta y cuatro. Ya tengo ciento setenta y cuatro gramos de grasa dentro de esa yema de huevo. ¿Está? Ahora, acuérdense de esto. El helado a la leche era sesenta cuarenta. Agua y sólidos totales. ¿Está? ¿Para qué me sirve esta premisa? Porque me va a decir acá que agregue el neutro, el estabilizante. Y el fabricante me dice cinco gramos por litro de leche o por kilo de leche. Yo todavía no sé cuánta leche hay en esta receta. Entonces, puedo plantear una hipótesis. Si en un kilo de helado hay un sesenta por ciento de agua y ese agua proviene totalmente de la leche. Acuérdense que la leche tenía más o menos un diez por ciento de sólidos. O sea que en un litro, en un kilo de helado hay más o menos setecientos gramos de leche. Setecientos gramos por el diez por ciento de sólidos me da seiscientos gramos de agua. O sea, me permite sacar esto. Yo sé que tengo, que yo en esta receta, en diez kilos de helado de leche, hipotéticamente voy a tener siete kilos. Si tengo en cuenta ese razonamiento. Siete por cinco, treinta y cinco. O sea que va a haber treinta y cinco gramos de estabilizante. El estabilizante no aporta grasa. Ahora, la leche, si yo hubiera puesto esa cantidad de leche, sí aporta grasa. ¿Cuánto tiene de materia grasa la leche? La tabla merceológica de los lácteos. 3,5 por ciento. O sea, en el caso hipotético de que este helado esté hecho solamente con leche y yema, esa leche me aporta esta cantidad de grasa. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo necesito ochocientos gramos de grasa. Tengo ciento setenta y cuatro, que me aporta la yema de huevo, y tengo doscientos cuarenta y cinco, que me aporta la leche. ¿Está? O sea que tengo ochocientos menos ciento setenta y cuatro menos dos cuarenta y cinco. Me faltan trescientos ochenta y un gramos. ¿Estamos de acuerdo? Trescientos ochenta y un gramos de materia grasa. ¿Sí? O sea, de materia grasa me falta esto. Ahora, tengo un problema. ¿Qué ingrediente de los que ustedes conozcan en heladería aporta la materia grasa en el helado? Manteca, pero principalmente la crema de la leche. ¿Sí? La crema de la leche tiene un cuarenta por ciento de grasa. Yo podría hacer esta cuenta. Si me faltan trescientos ochenta y un gramos de grasa, y yo lo divido por el cuarenta por ciento, me dice que si pongo novecientos cincuenta y dos gramos de crema de leche, obtendría esta cantidad de grasa. Estamos hablando casi de un, casi un kilo. Siete kilos más un kilo, ocho kilos. Siete seiscientos. Siete, ocho kilos seiscientos. Ocho kilos seiscientos y todavía no agregué los azúcares. No me entra en una receta de diez kilos toda esa cantidad de líquidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una sustitución. O sea, me encuentro con esto. Un vaso que está lleno. O sea, sí, tengo que agregar crema. Pero si entra crema, se tiene que ir algo. ¿Qué voy a sacar? Leche. Ahora, esperen que quiero hacer una cuenta. Siete mil por tres coma cinco. Dos cuarenta y cinco más ciento setenta y cuatro. Ahora, vamos a suponer que meto cien gramos de crema. Si meto cien gramos de crema, me dejan cuarenta gramos de grasa. Porque la crema tiene un cuarenta por ciento de grasa. Pero si entraron cien gramos de crema, tuvieron que irse cien gramos de leche. Que se llevaron tres coma cinco gramos de grasa. Si entraron cuarenta y se fueron tres coma cinco, en realidad me dejó treinta y seis coma cinco. Eso es lo que llamamos el número mágico. Que equivale a decir qué es lo que sucede cada vez que hago un intercambio de crema por leche. Cada vez que entra una parte de crema y se va una parte de leche, este es el intercambio que me deja. Si entran cien gramos y se van cien gramos, me deja eso. Ahora, me faltan trescientos ochenta y un gramos de grasa. ¿Sí? O sea que en realidad cada vez que entran cien gramos de leche, de crema, me dejan treinta y seis coma cinco gramos de grasa. Porque una parte se fue. Si necesito trescientos ochenta y uno, que es esto, lo divido por el número de mágico por cien, o sea, trescientos ochenta y uno dividido treinta y seis coma cinco por cien, me da mil cuarenta y tres coma ocho, o sea, mil cuarenta y cuatro. Si yo agrego mil cuarenta y cuatro gramos de crema de leche y se los resto de acá, siete mil menos mil cuarenta y cuatro, que es cinco mil novecientos cincuenta y seis, debería llegar a esto. A ver, cinco mil novecientos cincuenta y seis por tres coma cinco por ciento, me da doscientos ocho coma cuatro, redondeamos a doscientos ocho. ¿Está? Mil cuarenta y cuatro por ciento, me da cuatrocientos diecisiete con seis, o sea, podemos redondear a cuatrocientos dieciocho. Podemos tener una pequeña diferencia por los decimales, doscientos ocho más cuatrocientos dieciocho más ciento setenta y cuatro igual ochocientos. ¿Está? Ahí llegué a la cantidad de materia grasa haciendo el método de sustitución. Esto está listo, perfecto, cumplí la primer meta. Ahora vamos con los azúcares. ¿Tengo algún ingrediente que aporte azúcares? La leche y la crema, pero es lactosa. No se consideran dentro de los azúcares. Acá estamos hablando de azúcares agregados. La lactosa se deduce después de los óleos no grasos de la leche, pero no aporta azúcares. Nada, 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 nada. Necesito dos kilos de azúcar. Voy a utilizar sacarosa y dextrosa. ¿Por qué? Porque obviamente no voy a usar un solo azúcar porque no quiero que me quede excesivamente dulce. Son dos kilos que necesito en total. Y aplicamos la regla del ochenta-veinte. O sea que el ochenta por ciento de dos kilos son mil seiscientos. Un kilo seiscientos entonces de sacarosa y el resto, los otros cuatrocientos de destroza, que lo coloco acá. Cuatrocientos dividido, noventa y dos por ciento, me va a dar cuatrocientos treinta y cinco. ¿Está? Mil seiscientos más cuatrocientos, dos mil. Tengo la cantidad de azúcar. Vamos ahora a controlar el peso de la receta porque puedo estar fuera del... Ya puedo estar rebalsándolo si no lo controlo. Vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos esto más esto siempre da siete mil. Tenemos siete mil más seiscientos, más treinta y cinco, más mil seiscientos, más cuatro treinta y cinco. Tengo nueve mil seis setenta. Diez mil menos nueve mil seis setenta me da tres treinta. Me están faltando trescientos treinta gramos de algo. ¿Qué van a ser esos trescientos treinta gramos? Todavía no lo sé. ¿Cuándo lo defino? Después de que vea cuánto tengo de sólidos. Calculemos los sólidos totales. La leche. Tenemos cinco mil novecientos cincuenta y seis por doce punto cinco por ciento, que son los sólidos totales. Setecientos cuarenta y cuatro con cinco, o sea, setecientos cuarenta y cinco, redondeando por exceso. La crema de leche. Tengo mil cuarenta y cuatro por cincuenta por ciento, que son los sólidos totales. Cincientos veintidós. La yema tiene un veintinueve por ciento de grasa y un diecisiete de otros sólidos. O sea que tenemos veintinueve más diecisiete, cuarenta y seis. Seiscientos por cuarenta y seis por ciento me da dos setenta y seis. El neutro es todo sólidos. La sacarosa es todo sólidos. Y la destroza, los azúcares totales, son los sólidos totales. ¿Cuánto tenemos? A ver. Tenemos ahí dos mil más treinta y cinco, más dos setenta y seis, más quinientos veintidós, más setecientos cuarenta y cinco. Tengo tres mil quinientos setenta y ocho. No llegué. Ahora, tres mil ochocientos menos tres mil quinientos setenta y ocho. Me falta sacar de algún lado doscientos veintidós gramos de sólidos. Y acá tengo que hacer este análisis. ¿Tengo lugar para meter doscientos veintidós gramos en esta receta? Sí, porque todavía hay lugar. Me puede pasar a veces que no haya lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo un error de compatibilidad. Que no es posible que un helado con esta grasa y estos azúcares tenga esa cantidad de sólidos. Entonces, me tengo que replantear. ¿Está? Acá estoy bien. O sea que tengo lugar para meter doscientos veintidós gramos de sólidos. ¿Por qué? Porque me faltaron todavía trescientos treinta. Y ahí, ¿qué utilizo? Leche descremada en polvo al uno por ciento de materia grasa. ¿Qué es lo que hace la leche en polvo? Aumentar los sólidos en el helado a la leche. Ahora, la leche en polvo descremada, si van a la tabla merciológica, van a ver que tiene 97 por ciento de sólidos totales, 96 por ciento de sólidos no grasos de la leche. Y un uno por ciento de grasa, ¿no? La leche en polvo descremada. En realidad, 95, o sea, 97 por ciento de sólidos totales. Uno por ciento de grasa y 96 por ciento de sólidos no grasos. Bien. Doscientos veintidós dividido, 97 por ciento, que son los sólidos que tiene, porque lo demás es agua, son 228,8. O sea, 229. Agregando 229 gramos de leche en polvo, completé mi fórmula. La materia grasa es un 1 por ciento, o sea, hay 2,29 gramos. Acá en vez de tener 800, voy a tener 802. 8,02. ¿Me influye en algo? Lo puedo despreciar incluso. No tiene azúcares. Los sólidos no grasos no llegamos. O sea, que ya llegué a mis 3.800 gramos. ¿Qué pasaba? Me faltaban 330 gramos. Menos, 229. Me faltan 101 gramos para cerrar la receta. ¿Qué agregamos ahí? A los fines de que quede perfecta la receta, agua. A los fines prácticos, ¿tiene sentido agregar un ingrediente más? Meto 100 gramos más de leche y listo. No vale la pena agregar un ingrediente más. 100 gramos de leche me influye menos, o sea, decimales. Nada. Lo hacemos ahora para que esté perfecta la fórmula, pero en la práctica esto no se hace. Lo metemos arriba como leche y listo. Ahí está. Vamos a controlar los sólidos no grasos de la leche. La leche entera tiene un 9%, o sea, 5.956 por 9%, 536 gramos. No tiene otros sólidos. La crema tiene un 5%, o sea, 1.044 por 5%, 52,2. 52. No tiene otros sólidos. La yema no tiene sólidos no grasos de la leche, pero sí tiene un 17% de otros sólidos. Que son proteínas, o sea, son proteínas del huevo, ¿sí? 600. Y tiene vitaminas y tiene sales minerales. Por 17% me da 102. Acá. Acá, 102. El neutro no tiene otros sólidos no grasos, pero es todo otro sólido. O sea, que va acá. El azúcar, nada y nada. Esto, nada y nada. La leche en polvo, sí. 229 por 96%, que son los sólidos no grasos de la leche. 2.19 con 8, o sea, 2.20. Otros sólidos no tiene. Listo, vamos a controlar. Sólidos no grasos de la leche. 536 más 52 más 220 me da 808. 8,08%. ¿Estamos bien dentro de los parámetros? ¿Estamos entre 7 y 11%? Sí. Listo. Otros sólidos. Tenemos 102, 105,5. 1,05. ¿Estamos dentro? Listo. Ahí tenemos la fórmula. ¿Está? Bueno. Muy lindo esto en la teoría. Vamos a hacer helado, porque ya me cansé de hablar. Les explico rápidamente cómo funciona la máquina. Ahí en manga, justo, bueno, encontré que tenía. Chicos, presten atención, por favor. Que tenemos un reto de 6 minutos para hacer el helado. Sí. Bueno. La máquina tiene esta cuchilla, que se acopla de forma magnética al eje. Ven que ahí se pega. ¿Está? Acá tenemos el bíker, que es este recipiente con la mezcla congelada. Esa receta con la fruta. Ni siquiera necesité procesarlas ni nada. Lo metemos acá en la máquina. Trabamos. Y acá seleccionamos. Podemos hacer carga completa, como está ahí, o si no, seleccionar por porciones. ¿Eh? Si quiero por porciones, ven, por ejemplo, 10, 9, 8, las porciones que quiero. Vamos a hacerlo completo, obviamente. ¿Está? Y le doy inicio. Lo que va a hacer esa cuchilla es empezar a bajar y triturar. Y me permite seleccionar porciones. Si quiero, no sé, tengo que hacer... Tengo que hacer dos postres nada más. Bueno, selecciono dos porciones, tritura solamente dos porciones, saco lo que necesito y el resto queda congelado. Y siempre tengo el helado recién hecho. Ese ruido que escucharon ahí de aire, porque la máquina inyecta aire para que se monte más. Lo puedo ir sacando. En un helado de fruta no quiero que tenga mucho aire, entonces lo puedo sacar. En el de leche lo dejo para que aumente un poquito más. Si no, queda demasiado inflado. Hacemos los dos y después servimos... Podemos hacerlos combinados. Ponemos uno y el otro. Bueno, más o menos tarda... Depende de las porciones. Tarda dos a tres minutos en hacer la carga completa. Ahí me dice... ¿Ven cuántas porciones va haciendo? Ahí está en 5,8, 5,9. Puse todo, así hacemos todo. Y ahí me dice cuántas porciones me salieron. No salieron 10, salieron 8,3. Porque no estaba completo hasta arriba. Y ahí tenemos el helado mantecado. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!